Música 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 Cabrilla que era mi mía Ten de peina ya huema Música 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 Emilia Música 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 Imposible se que ve el dulce encanto de mis ojos Hoy se haitén y con la antoja la verdad ni hoy yo aún Por el que se la merece un y un consuelo a la lejuda Hoy me entén y botabuban y enténan de porción Música Música Me ireñe de pendeta no vuelo ni hay con mi misi Música 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 Imposible se que ve el dulce encanto de mis ojos Algún día le llere ahora le yo aún se pone tú Música 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 Puedes creerme, dulce encanto, porque mis palabras son Nacida del corazón, de quien te idolatra tanto Y con amor sacrosanto, con firmeza te amaré Y si con la misma fe, puedo ser correspondido En este mundo bien mío, el más dichoso seré Mi cariño es invencible en amar y en querer Y sabrás siempre vencer, los mayores imposibles Y si tu amor es libre, y menos él a mí Él yo será, él por venir, de una dicha aventurosa Si me quieres, niña hermosa, como yo te quiero a ti En fin, hermosa deidad, si consideras que te quiero Yo solo de ti espero, toda mi felicidad Si alguna dificultad, tuviera en la ocasión Consulta tu corazón, con la tranquila conciencia Y verás toda la presencia, bien mío de nuestro amor ¡Vamos! 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 Ipajama se putu, aje que inaralgo pape Ipajama se putu, aje que inaralgo pape Ajezama se le sabe, ya que no se leje Upe a la ripa haite, de nivea ni emita Ajezama se le sabe, ya que no se leje Upe a la ripa haite, ya que no se leje Upe a la ripa haite, ya que no se leje Upe a la ripa haite, de nivea ni emita Ipajama se putu, aje que inaralgo pape Upe a la ripa haite, ya que no se leje Upe a la ripa haite, ya que no se leje Upe a la ripa haite, ya que no se leje Upe a la ripa haite, ya que no se leje Upe a la ripa haite, ya que no se leje Upe a la ripa haite, ya que no se leje Upe a la ripa haite, ya que no se leje Upe a la ripa haite, ya que no se leje Un mi indio poseta se cangüeto huelajá Ta ira petome en, hui petomombo pa Aupeisa tobe tapá, ta termina la existencia Sin de nacer hay juve y maema entena y paja A ti Lirio del Campo, sultana pudorosa Florcita de horizonte, a ti va mi canción Para esa sarténella, oh niña candorosa Estrella de mi dicha, mi luz, mi adoración Quisiera que comprenda, lo mucho que te adoro Quisiera que tú sepas, mi sin igual amor Pensando en tu belleza, no hallo más tesoro Encuentro en esta tierra, nuestra castiza flor Y los jerubes en tanto, igualan tu hermosura Y el príncipe lucero, el faro matinal El universo entero, también a tu estructura Oh niña de mi ensueño, mirífica de estar Y yo también alabo, tu virgina pureza En ella deposito esta febril pasión Porque mañana pueda llegarte con belleza Te voto ante tus plantas, rendir mi adoración Y así rodando el mundo, con esta cruz acuesta Me iré con el penitente buscando tu piedad E implorándome a serte, la edémica floresta Que yo un día soñara con loca ansiedad Al concluir mi canto, su hermana pudorosa Infantada horizonte, mostrame tu bondad De lejos yo te ofrendo Mi amor de color rosa Amor indefinible, mi única heredad Agua preta, pura rei, según sea niña do paisa Soy amante apasionado Sin ninguna esperanza A vivir en sentimiento de mi suerte abandonado Por más que sea lleno es precioso Soy amoroso y compasivo A besaron de ternura, de pireja, de costura A lo menor y mondero, pene blanca Vestidura, de pire moroti azul A mi corazón de acero Porque y plari, de oye canes A osorones, si es de cuero Aquel triste sentimiento Que haré la mamina que Mientras me la nema no y la esperanza La esperanza perde en agua Hoy me gina a punto elegido A besaron leña entre gama Abajo de dos testigos Y cartúa era a besado Aguantaron ese corazón Porque un peor ese manduano Y antes voy a mano Y antes voy a mano Se manduano por ese rato Mañana y maite corojo Y llevo en ese corazón pedazo Se la acerco de mi Es una soja de cristal Ser esa de doña Ni reía Esa no fina Ni crueldad Andé en el mañano Por el indereco Y se de voluntad Hace siempre en Gaicova Sin cariño Y olvidado Al compás de mi guitarra Voy a echar mi despedida Ya me voy Y con la tristeza Dios prenda tan querida Adiós bolsita amorosa Adiós mi planta perdida Nunca, nunca en esta vida Ya yo es a beboñández La cereza de imández En mi triste agonía Para siempre reina mía Añe merón en nivel Para siempre reina mía Añe merón en nivel Tranquila será tu dicha Entre las joyas brillantes Y ese caro diamante De Ego Zapucoete No llego a Pandera P De los mejores engaños Añe por todos los años Añe merón en nivel Añe merón en nivel Añe merón en nivel Añe por todos los años Añe merón en nivel Sé constante y amorosa Con tu fingido creyente Y con lo crédulo oyente Y con lo crédulo oyente Apello y jupo en Aité Acepto betas Aité Buscando piadosa calma Y sepa que desde el alma Añe merón en nivel Añe merón en nivel Y sepa que desde el alma Añe merón en nivel Y si te llega algún día La despiadada condena Esa pesada cadena De Puycoaseca a tu Ete De Manduake en Ande De tu dicha ya perdida Si se mi estrella querida Añe merón en nivel Si se mi estrella querida Añe merón en nivel Adiós bolsita amorosa De mi ideal fecundo Quien sabe pa' en este mundo Que a yo es a bebo ñam de Añe merón en especial ¡Ay cobera moce! Bendeciré tu vivir Y te diré al morir Añe merón en nivel No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.